Hola chicos, muy buenas a todos Yo no sabía que era justo antes Yo también, pero no puedo y no sabía No, yo sabía antes No sabía antes Verdad, no, no está Nosotros me lo ha pasado genial Me ha gustado mucho estar en este partido con vosotros Hola chicos Hola Hola Ahora le vamos a echar dos para que os acabáis todos Os preparamos Miramos a la cámara Comentario En ese día En ese día En ese día Muy bien Este Esori Old Sara ¡Gracias!